Si algo nos ha dejado muy claro nuestro virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es la admiración que siente por el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Y hoy, precisamente, se cumplen 146 años de la muerte de Beni, algo que para López Obrador no podía pasar desapercibido, así que lo recordó desde «la chingada», es decir, su rancho. López Obrador ha expresado un sinfín de veces su admiración por Juárez. Foto, abc.es, desde sus vacaciones en su rancho en Chiapas, el exjefe de gobierno del extinto Distrito Federal, tuiteó en 235 caracteres y una imagen, sus sentimientos al respecto. Foto, sin olvidarse, claro, de incluir en su tuit a Nelson Mandela, activista contra el apartheid, sistema de segregación racial, y quien fuera el primer presidente de raza negra en gobernar Sudáfrica. AML o hizo hincapié en las similitudes entre ambos personajes. Foto, Twitter, vía arroba López Obrador barra baja, con esto, el AMLO ha demostrado algo, si el nuevo presidente electo de México puede tomarse dos minutos de sus vacaciones para felicitar y recordar por Twitter a personas que ya no están, tú puedes tomarte un minuto para contestar por WhatsApp y no dejar a tu pareja en visto. Podría interesarte, ¿cuánto costó el AMLO feste en el estadio azteca? Peña Nieto pierde miles de seguidores en Twitter. Donald Trump felicita a AML o por haber ganado las elecciones en México. Vianney de... Olivares reportera de Noticias. ¡Gracias!